Presentamos TVMAS Informa El curso les otorgará conocimientos, herramientas muy importantes que les servirán para usarlas todos los días en los trabajos que ellos desempeñen. La carrera va a tener dos etapas. La primera es de tres meses para adquisición de competencias para 60 alumnos. La segunda etapa es de un mes intensivo para los 20 mejores alumnos quienes irán directamente a la certificación. El proyecto primero abarca una materia muy importante en la administración que es el uso de herramientas Microsoft, sobre todo Excel. Herramientas que van a utilizar siempre todos los días de su trabajo en numerosa cantidad de procedimientos. Y que hoy vemos que para la potencial educación tecnológica profesional es necesario que ellos tengan un conocimiento certificado que sea a nivel internacional para que puedan optar a mejores trabajos, mejores remuneraciones, tener un real nivel de competitividad frente a otros estudiantes de su misma carrera con su mismo título técnico. Mira, esta es una gran oportunidad para nuestros jóvenes del Liceo Politécnico, particularmente en la carrera de administración y también en la carrera de electricidad, que ellos puedan certificar sus competencias por la empresa internacional Microsoft, particularmente en el programa Excel. Lo que sin duda es una herramienta y una ventaja comparativa para nuestros alumnos en función de otros alumnos de otros establecimientos cuando tengan también que entrar al mundo laboral. Entonces, nosotros tenemos el convencimiento de que los talentos y las capacidades están en todas partes y nuestra obligación es entregar herramientas para que los alumnos puedan desarrollar su talento y sus competencias. Por eso es que creemos en esto, que tomamos la decisión política de financiar este curso. En definitiva, esto implica tomar una decisión de dar esta oportunidad, obviamente en defecto también de otras herramientas. Entonces, pero es porque creemos nuestros jóvenes, porque creemos los alumnos y alumnas del Liceo Politécnico y porque sentimos que ellos se merecen esta oportunidad. Así que, contento por ellos, es una herramienta que yo espero que puedan utilizar de buena forma, que puedan cumplir con el curso en forma disciplinaria y en forma responsable. Y que estoy seguro que al cabo de esta certificación, ellos van a salir con muchas más ventajas, con muchas más oportunidades para su desarrollo profesional y personal. Es una forma de potenciar aún más las carreras técnicas. La verdad que hoy día, este mundo tan competitivo requiere de estudiantes con una mayor formación. Y allí, los estudiantes de administración, lo que están adquiriendo a través de este taller, es herramientas nuevas en Microsoft para poder ingresar con más potencia, tanto a los estudios superiores también como al mundo laboral. ¿Cuáles son los beneficios en este aspecto? ¿Qué curso? Bueno, este taller está dirigido a los estudiantes de administración de tercero y cuarto medio. Dado los requerimientos que necesitan, no podemos ir con los niños de primero y segundo. Entonces, 60 estudiantes de tercero y cuarto son los que se van a beneficiar directamente con este taller de formación Microsoft. VIVMAS informa.